La empresa japonesa Pokémon Company anunció el miércoles que está desarrollando, Pokémon Sleep, una aplicación móvil que monitoriza el sueño de los jugadores y utiliza los datos para el juego, con una fecha de lanzamiento fijada para el próximo año. Queremos convertir el sueño en entretenimiento, dijo en un evento en Tokio el presidente ejecutivo de Pokémon Company, Tsunekazu Isara, responsable de gestionar la franquicia Pokémon. En el mismo evento, Nintendo, con sede en Kioto, dijo que estaba desarrollando un sucesor de su dispositivo Pokémon Go Plus, que monitoriza el sueño de los usuarios para permitirles atrapar Pokémon sin tener que sacar sus teléfonos inteligentes. El juego de realidad aumentada para teléfonos inteligentes, Pokémon Go, desarrollado por Niantic King, con sede en San Francisco, se convirtió en un fenómeno mundial tras su lanzamiento en 2016, sacando de sus casas a los jugadores para cazar Pokémon en la calle. The Pokémon Company se creó con la participación de las compañías de videojuegos Nintendo, Game Freak y Creatures. Con productos que incluyen videojuegos, películas y peluches, Pokémon aspira a alcanzar una posición en la cultura popular global pareja a la de Disney. Desde que se lanzara el videojuego original en 1996, la serie ha vendido más de 340 millones de unidades en todo el mundo. Pokémon Slip recabará diversos datos con el fin de cambiar la jugabilidad, como cuánto tiempo duerme el usuario o cuándo se despierta, si bien Pokémon Company no explicó cómo se traducirá esto en el modo de juego. El título podría ayudar a extender el atractivo de Pokémon más allá de los jugadores tradicionales y aprovechar un mercado creciente de servicios de seguimiento de la salud.